¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Hay una canción que me llama demasiado la atención y encima había muchas personas en Discord pidiendo, ¿sabes? Ya yo, es que últimamente me encanta Kea, ¿sabes? Pero me encanta. O sea, Kea... ¡Wacha! ¡No, wacha! ¡Tú eres una borracha! Yo, es que el tema de wacha rompieron de una manera, loco. O sea, y ayer me llamó mi ex, ¿no? También, yo, es que ya está sacando música muy buena últimamente. Pero un monte con María Becerra, ¿eh? Te necesito, se llama la canción, ¿eh? Si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento coreano, loco, mix, con los últimos temas del momento. Esta canción está disponible en la playlist. Claro, claro. Pero sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Que canta bien, Kea, ¿eh? Tiene su flow. Me está matando la ansiedad. Siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. El tema es sentimental. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Acá Movis 3, solicito ambulancia de examen, prioridad. Tengo un vehículo volcado en las calles 13, perfección 22. Parece que hay un herido, posible masculino. Repito, 13 y 22. No sé, coño. Yo lo hago. Yo sí, ya sé, pusieron los pelos de punta. Dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si te riego tuyo, no recito Pero pa' qué quiere yo cortarte Si tú lo intentas por matarme Yo también te necesito Yo qué temazo Qué temazo Solo si quieres Lo que no quiero contigo Y me gusta, yo me encanta como que la actuación en el video Como que la forma que expresan mientras están cantando en el video Chao, como que se me puso los pelos de punta, eh Chao, 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 ¿pero qué? ¿A tuve un accidente o qué? Chao, chao, ¿tuve un accidente? Déjame escuchar una vez más ahí que me encanta Te necesito Hice una canción pa' que bailemos pegaditos Hice una canción pa' bailar pegaditos Me va mejor si de ti me olvido 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 No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo entonces la situación suelta el teléfono estaba ahí peleando por el teléfono con la tóxica y tuve el accidente me metí en las películas ahora mismo lo estaba pensando digo por qué me metí tanto en la película sigamos sigamos muy buena actuación sal de ahí sal de ahí que ahora no es para que estés cantando sal de ahí sal de ahí estoy cometido estoy cometido estoy cometido mala mía, mala mía ¿qué? ¿qué? todos mis amigos me preguntan por vos llamen a la ambulancia llamen a la ambulancia jajaja jajaja yo siempre le... todos mis amigos me preguntan por vos yo siempre le... yo siempre le... marte la necesitas pero cuando no te tengo vivo cortándome de ese booty tremendo ¿Vanta qué le pasa ahora? ¿Que le pasa ahora? y esas discusiones que no terminaban nunca jajaja ¡qué temazo! Yo te necesito Si este es el ego tuyo no recito Pero pa' qué quiere ir a buscarte Si esto lo está por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que vaya un poquito Contra la pared Si tú lo quieres Solo se quiere Solo se quiere Solo se quiere Que a Young Flex El Big One Ese productor es demasiado duro En serio Últimamente casi El Big One Es una bestia Ese productor Argentina en la casa No, en Argentina Está saliendo demasiado duro Pero es que Hay muchos niveles En Argentina De producción Y los vídeos También El vídeo este Está muy duro Hay muchos niveles En Argentina En verdad Yo últimamente estoy Como que Disfrutando muchísimo ¿Sabes? Yo es que te Más o el Kea Es que El Kea Canta muy bien Mami Te necesito Mami Tienes un montón de Tienes un montón de Tienes un montón de